de Akira, ya sacó unas nuevas fotografías. ¿Con quién? No, ella sola, aguanta. Ah, yo pensé que ya tenía galán. No, fíjate que sacó unas nuevas fotografías de su nuevo álbum que está por salir a finales del mes de marzo. ¿Esas son? Sí, son esas. Guapísimas, qué bárbaro. A mí, ¿sabes qué me recuerda, Edi? Que son fotografías como las de la canción de Suerte que ella sacó hace muchos años, ¿te acuerdas? Sí, claro. Donde decía, suerte que mis pechos sean pequeños. Esa mera. Entonces, pues mira, ahí esta se ve espectacular.